A la familia Dini Siqueira, vamos a invitar por aquí a Dante Dini Siqueira a hacer uso de la palabra en representación de Radio Zorrilla de San Martín. Muy buenas noches y muchas gracias, señor Presidente Eber Gustavo Formoso. Tu abuelo, don Domingo, visitaba a su sobrina, Dalo Siqueira da Costa. Seguido iba a la casa familiar. Hemos llegado hasta aquí con un saludo a las autoridades, el señor jefe de policía César Turn, Alfredo de Matos, diputado por el Partido Nacional, el señor alcalde de San Gregorio de Polanco, un hito en lo que es el turismo, ese emprendimiento del departamento de Tacuarembó. Y tengo que decir, agradeciendo a todas las personas que han hablado, por las diferentes bancadas, hablar de Ismael Salinas, porque la edil proponente, que es Alicia Chapara, hija de Benito, es sobrina de Esteban Chapara. Ismael Salinas, una gran persona, fue primero locutor operador de Radio Zorrilla de San Martín y después cobrador. Aquí va implícito nuestro agradecimiento a los comercios fundamentalmente de Tacuarembó y de todo el país que confían en las ondas inalámbricas de Radio Zorrilla de San Martín. Y a Benito, el papá de Alicia Chapara, don Ismael Salinas, lo traía desde su espuela de los cuadrados hasta Tacuarembó en el cuadro de la bicicleta. Esto me lo contó Salinas y me lo corroboraba la mamá de Alicia Chapara. El químico Luis Santos Dini, cuando consigue su primer trabajo como químico farmacéutico en Hombúes de la Valle, una población donde nació uno de los líderes y caudillos políticos más importantes del siglo XX de nuestro país. Y allí comenzó a interiorizarse de la parte técnica de los transmisores, porque ya en el 36 tenía en su cabeza la idea de solicitar la onda para instalar una emisora en Tacuarembó. En la plaza de Florida quedó impactado cuando el bate de la patria, el doctor Juan Zorrilla de San Martín, en el 50 aniversario de la leyenda patria, la recitó y de ahí que quiso ponerle en reconocimiento el nombre a CW46A Zorrilla de San Martín. Fue una voz que comienza a las 18 horas del sábado 16 de septiembre de 1939, que vino a cambiar los hábitos de los ciudadanos de Tacuarembó y de las poblaciones más distantes como Caraguatá. La premisa del químico era llegar a Caraguatá, que era la población más lejana en ese momento, pero también cubrió toda la zona con Pueblo del Barro, Cuchilla de Lombú, Ancina, Curtina, Achar, Caraguatá. Una voz que renovaba, una voz transformadora, una voz cargada de esperanza que iba llevando precisamente lo que es la espontaneidad y la imaginación propia de la radiotelefonía, haciendo agitar las banderas de la esperanza, haciéndolas tremorar en diferentes sectores. También la idea, por su vocación católica, fue evangelizar. De ahí que el conocido presbítero Jaime Ross tuviera una audición y fuera uno de los oradores en ese acto inaugural. Zorrilla acompañó diferentes grandes emprendimientos de Tacuarembó en las campañas de Casa Cuna, del pulmotor para la poliomelitis, para la parálisis infantil que aquejaba a los niños desde los mediados de la década del 50 hasta su final. También con el avión ambulancia que transportaba a los pacientes hacia la ciudad de Montevideo. En aquellos tiempos, las emisiones en general, hoy es frecuente que transmitan las 24 horas, pero no así en 1959. En abril y sobre todo en los días del 17, 18 y parte del 19, CX 140 transmitió más de 50 horas ininterrumpidamente, llevando información, comunicación y claridad a la azotada población de los isabelinos. Voy a tomar solamente tres palabras de Washington Bocha en Benavides. Tres palabras. Naufragan los jardines. Creo que eso es categórico para demostrar lo que significaba la desolación y la angustia debido a la inundación. Don Leandro González Mieres, profesor de filosofía y literatura, un hombre muy culto, no pudo viajar a la zona y encomendó entonces a Hugo Flavio Taroco para que hiciera la entrevista al comandante Fidel Castro, que había llegado, él había asumido el primero de enero de 1959 en avioneta hasta Chamberlain y allí le hizo la nota en la noche, alambrado por medio. Quiero decirles que las voces de Radio Zorrilla, me acuerdo en 1989 cuando cumplió 50 años el creador del logo para ese aniversario tan importante, de Wilmar López, que el logo era una rosa con forma de corazón, me dijo, Dante, esa rosa es tu madre. Y sin dudas que Dalva Siquaira fue el corazón de Radio Zorrilla de San Martín durante muchísimos años. Esta emisora con sus voces, de quienes han partido, voy a cometer lamentablemente olvidos y omisiones, pero será la voz del decano Héctor Romanelli Cano, de Vicente Dumas Sotolán, incomparable con esa voz metálica, de Víctor Esteban Bátimo, de Coruliano Hornos, de mi maestro Humberto Tano Grassi, de Don Leandro González Mieres, de Saúl Correa Pereira, el relator. Más acá en el tiempo, el hombre número uno, ya que estamos en un departamento de patria gaucha y de lo que tiene que ver con la población rural, Miguel Ángel Ortiz fue el que más y mejor interpretó el sentimiento y tuvo ese feeling con la gente de la campaña. William Miguel Gers, mi amigo número uno, Sebra Zafak, Juan Calves, Víctor Leites, Pablo Ponce, que se nos fue hace muy pocos y tantos otros como los que hoy están en las transmisiones de Radio Zorrilla. Pero hay un hilo conductor que se mantiene porque hace 85 años el primer director artístico fue Don Miguel Aldave, cuñado del fundador del Químico Dini. Y 85 años después, uno de sus hijos, nueve, Miguel Ángel Aldave Dini, sus dos hijos, Miguel Andrés y Gastón, siguen en la radio llevando adelante el programa número uno en la fase hacia el agro de todo el interior de nuestro país como es sin duda Palenque Agropecuario. También han mencionado adelante, muchas gracias a Jorge Saavedra, no está hoy entre nosotros Ovidio Ramón Silva, a Sergio Lozada, las voces de hoy que vienen llevándose en la comunicación de todos los días y a tantos programas. Esa voz que llegó el 16 de septiembre de 1939, yo me pregunté, inquirí, les dije, reflexioné de quién será y tal vez pueda ser, además de quienes ya no están, de Luis Ovaldo Dini. La voz amiga del norte uruguayo. Muchas gracias. Gracias.